Hola, bienvenidos a todos, soy Villanueva de Morena, Escuela 32. Le quería decir que hicimos un proyecto entre todos mis compañeros, el sueño sobre la pared. Hola, me llamo Juan, soy de la Escuela de Morena 32. Y bueno, vamos a explicar un poco, una partecita del video. Se llama El sueño sobre la pared. Y no, se trata sobre todas las cosas que pasan en la escuela, sobre la discriminación de la televisión, y nunca muestran la parte de la verdadera, siempre de la mentirosa. Y bueno, hicimos el video para representar a la verdad. Y se me dan la luz.